Hola, hay... Shalom. Hay cosas en las que he estado pensando en el correr del día y se me ocurrió que era una excelente idea venir a conversarlas contigo frente a esta puesta de sol fascinante entre las montañas del Galil. Me acordé de lo que estudiamos en nuestro curso de Tarot Hasidí cuando llegamos a las tres cartas clave allá abajo. Estamos en la sefirah de Yesod, el fundamento, y nos encontramos al ermitaño. Y Yesod, el fundamento, es la batería de fuerza en la que se concentra todo el trabajo que hemos hecho desde nuestra mente en nuestras cualidades. Y esa batería de fuerza, cuando está en estado de tecún, en estado enmendado, en estado correcto, correcto, está preparada para curar a la Malhut, para darle fuerza a la Malhut, al reinado. El reinado está a oscuras y el Yesod está listo a iluminarlo con la luz que simbólicamente recibe de Tiferet y Tiferet recibe de Jojma, simbolizando al sol que proyecta su luz en la luna, que la refleja a su vez. En el Yesod nos encontramos, cuando venimos de arriba hacia abajo, nos encontramos al ermitaño. El ermitaño tiene toda la fuerza, pero está completamente solo. No tiene en qué aplicar la fuerza y el conocimiento que ha reunido. Tiene incluso un farol con la luz, con la luz que debe usar para iluminar a la Malhut, al reinado. Yo creo que el ermitaño, que ya sabe, es sabio el ermitaño, él ya sabe qué le espera cuando descienda al reinado, cuando baje a utilizar las herramientas que ha adquirido para enmendar este mundo, para aplicar leyes de los cielos sobre la tierra. Y él ya sabe qué le espera en la Malhut tan oscura, en la que todo parece casualidad, de tanto que no se ve la conexión real entre nada y nada. Yo creo que el ermitaño, ese hombre solitario y sabio, en el momento en que se da cuenta que no va a poder postergar más su descenso a cumplir con la misión para la cual le ha preparado todo el camino de su vida hasta ahora, en ese momento él se siente terriblemente vulnerable, espantosamente vulnerable. Ese hombre que sabe todo en ese instante literalmente se muere de miedo. no quiere abandonar de ninguna manera su ermita, no quiere abandonar el estado de paz al que se ha acostumbrado durante todo el tiempo en que estuvo preparándose para esto que le toca ahora por fin. Mirad qué belleza el sol, está medio descubierto por completo y ojalá ustedes también lo estén viendo con esta claridad y parte, la parte de abajo del sol se nota tras una nube traslúcida. ¡Qué belleza! El ermitaño no puede evitar ese descenso a la Malhut. Lo emprende y lo que se encuentra en la Malhut es el arcano número 10, ¿verdad? Es la rueda de la fortuna es el azar es el random es el caos que de verdad no existe que como estudiamos juntos en el curso de Tarot Hasidí que dicho sea de paso está todo grabado y guardado en un grupo privado de Facebook al que puedes tener acceso si quieres acceder a ese curso que incluye ya no me acuerdo pero por lo menos 20, 30 horas de video y muchos materiales de estudio solo tienes que comentármelo en comentarios aquí abajo y vamos a ver cómo lo hacemos. El curso básicamente está está a la venta y también se entrega su acceso como premio o regalo por participaciones en Patreon o por una membresía aquí en el canal etc. pregúntame y te lo comentaré lo que se encuentra es la rueda de la fortuna que es toda una apariencia fake en la rueda de la fortuna te quedas con la impresión de que ahora sí estás en el extremo de la vulnerabilidad lo que tiene el sabio es que sabe que eso es fake lo que tiene el ermitaño es que sabe que eso es fake que no importa las sacudidas que experimentes y lo amenazador que sea todo el entorno cuando estás en la rueda de la fortuna manejada por un monstruo gracioso allá arriba tú sabes que pase allí lo que pase todo eso es fake y que tú llegaste hasta ahí porque en tu destino está en tu camino está vivir eso para salir de allí y elevarte otra vez a la sefirá de Yesod pero ahora ya no como un ermitaño que sabe todo y tiene miedo sino ahora como el arcano número 11 la fuerza la fuerza esa carta en la que el león el príncipe el príncipe el viajero tiene un león a su lado y basta el gesto que hace el amo con sus manos de como algo que se abre y el león entonces abre sus mandíbulas abre sus fauces como al pedido de su amo y está allí quietecito como cualquier animal doméstico creo que la vulnerabilidad es probablemente la lección fundamental de entre todas las lecciones que hemos venido a aprender en esta vida sabernos sabernos vulnerables y sabernos disculpen estoy sacando el otro teléfono para también sacarle una foto a esta locura maravillosa a este regalo increíble gracias 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 a Shem por estos regalos que me hacen acordar que si en la coyuntura soy vulnerable en mi sustancia no lo soy en mi sustancia no solo que no soy vulnerable sino que en mi sustancia soy uno con lo divino y pasar esa prueba de la vulnerabilidad del ermitaño que baja hasta la rueda de la fortuna a vivir toda esa locura para aprender a permanecer incólume frente a esa locura para aprender a permanecer en gratitud por saber que todo tiene sentido y todo es esencialmente bueno y de todo lo que se represente ante él él tiene que extraer enseñanza que le va a llevar a expresarse de modo de Tikún ahora cuando está ascendiendo de la Malhut hacia las Sefirot más altas para llegar a convertirse arriba del todo en el loco del Tarot en el ser más libre de todos de la Malhut misma va a salir va a salir siendo la fuerza de la vulnerabilidad voy a aprender la verdadera fuerza gracias amigos por acompañarme chau sol por el día de hoy mirad aquí abajo os dejo links relevantes en la descripción para seguir creciendo juntos mi brajá con ustedes shalom shalom chau sol